Usa todos los tesoros de una manera digna y vuélvete una personificación del éxito. El tema de hoy es las deidades que están llenas de todas las virtudes, usa todos los tesoros de todas las virtudes en la edad de la confluencia, en una manera digna. Y entonces te volverás una personificación de todas las virtudes y serán alabados como las de las deidades. Utilizando el tesoro de la riqueza física en una forma digna, se llenas con todos los tesoros de una. Te llenas con los tesoros para veintiún nacimientos y te volverás la personificación del éxito. Ahora escuchemos a Mohini Didi. Amén. 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 Ellos piensan que son algo único o que tienen una forma maravillosa, que ya han completado la devoción de muchas deidades y que los ornamentos, bueno, están, pero no hay mucha sal. No hay muchos brazos, pero las características de los ornamentos que están allá, o las características y los poderes que están allá, son un gran ejemplo, como una flor de loto. Así que esta es una vida muy bella, cuando tú eres un depositario y estás libre de apoyo, cuando tú tienes estas cualidades o tienes este estado. Entonces, se muestra la flor de loto, el círculo de la flor de loto. Y así, ya sea que uno sea deidad o ser humano, están de pie sobre una flor de loto. Nadie puede pararse en una flor de loto. La flor de loto es muy delicada. Entonces, ¿en qué manera? ¿Cómo se ha mostrado que sea la flor de loto? Así que en realidad es un ser humano que está lleno con las cualidades divinas. Y eso es lo que se llama deidad. Y los que seres humanos que tienen las características demoníacas, pues se les llama demonios o diablos. Quieren volverse llenos de todas las virtudes. Y esto es importante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tiempo correcto, de acuerdo a las circunstancias, esta característica, entiendo, por ejemplo, mucha paciencia. Pero si pierdes la paciencia y no mantienes la paciencia, no usas la cualidad de la paciencia. Entonces, no te vuelves exitoso. Así que la imagen de esta persona no se crea. Si hay paciencia y hay tolerancia, está la cualidad de paz. Cualquier cualidad. Entonces, lentamente, no solo se vuelve una personificación de esta cualidad en la Dharma, sino que Bava pide, dice, hay mucha necesidad de paciencia, pero hay que ser tolerante. También se necesita dulzura. Se necesita ser físico. Así que todas las virtudes se necesitan. Así que Bava dice, vuélvete lleno con todas las virtudes. En la edad de la confluencia. En la edad de la confluencia. Todas las virtudes que tú recibes, juntarlas de una forma divina. ¿Cómo las puedes tener? Bueno, Bava es el que tiene todas las virtudes. Así que, lo que sea responsabilidad de Dios, coherencia de Dios. Hay que mantener esta conciencia y volverse una persona en ocupación de las virtudes. Cuando tú las escuchas de una manera divina, entonces, por siempre, por todo el tiempo, serás virtuoso. En la edad de oro, en la edad de plata, en la edad de la cuatro. ¿Hay algún porcentaje de una cualidad de todas las virtudes que está ahí que permanece? Tal vez. Las almas con virtudes están hasta el último periodo. y están como como deidades que están llenas con todas las virtudes. Cuando darte la confluencia, tú tienes todas las virtudes, entonces, automáticamente, para ser las deidades. Si son buenas cualidades, ese es un gran tesoro. Cualesquiera cualidades hay, disculpe, si está ahí, algo que te estará en una forma digna. Así que Baba dice que usando el tesoro de la riqueza física de una manera digna, te vuelves lleno con todos los tesoros para 21 nacimientos. Ahora, en la edad de la confluencia, Baba dice para el servicio del mundo, cualesquiera que sean los tesoros están disponibles. Así que Baba está diciendo que se vuelve la personificación del éxito. Quien quiera volver teniendo todas las virtudes, nunca le hace falta riqueza física tampoco. ¿Cuál es la manera? La manera es que tú lo uses donde sea, cuando sea, por cualquier tarea, por cualquier responsabilidad. y ustedes cooperan en eso. Cooperan en ese servicio. En ese tiempo hay que hacer lo que es necesario. que la tienes está bien al decir constante, ya sea para el futuro, para eso necesitamos mantener ciertos ahorros. pero siempre tengo que pensar que junto con ahorrar debería de usarse en una forma así que haz un en esto y vuélvete lleno con todas las virtudes y con todas las cualidades y para eso lo que tienes que hacer es usar todo de una manera digna y entonces automáticamente volverás lleno de todas las virtudes. Om Shanti. Om Shanti. Revisión del Muli Abya de 1959 hablando del corazón de un ángel. Muli Abya fecha 31 de octubre de 1971 encarar el poder de Maya usando el poder de la voluntad. Otras almas deben experimentarse. Eres un ángel Abya quien permanece estable en el estadio Abya y ha venido de Madhuban la tierra. La tierra al mundo corpóreo para el beneficio del mundo. Las almas de tu familia deberían experimentar esto. Transformación en ustedes almas. esto es conocido como la transformación en la parte. Deben darle la experiencia de espiritualidad. su actividad debería dar la acción de una actividad divina del padre. su frente debe mantener la visión de la joya en la frente. Sus facciones deberían mostrar lo divino del estado alógic. Tu actitud alógic debe recordarle a cualquiera la actitud de 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 la actitud cuando esto es conocido como la transformación esto es llamado ser servicial cuando tú te comprometes en el servicio en cada paso se ha vuelto servicial servicial hasta este punto no que tú solo tienes que hacer servicio tienes que ser constantemente victorioso ni un solo segundo de aquellos quienes son constantemente victoriosos en el servicio los que son constantemente serviciables deberían estar no deberían estar sin que te haga servicio en la especialidad de las almas especiales ustedes tienen que volverse llenos en todos los aspectos y ustedes hablan de la cara del padre y se debe aplicar cada una de sus cualidades y tú debes estar lleno con todos los aspectos y tú estás lleno en todos los aspectos cualquiera que esté lleno no le hace falta nada por lo tanto no fallarán y no caerán en nada no tendrán ningunos sentimientos de mucha sensibilidad en nuestro lado algunas veces ustedes se vuelven muy susceptibles no es así aquellos quienes están llenos no se volverán muy se han vuelto aquellos han aplicado el hilag de volverte completo con todos los poderes en tu frente y si tú no tienes constantemente este hilag en tu casa entonces en vez de recordar a Baba en vez de recordar a Baba empieza a quejarte pero ahora no deben de hacer eso el expediente de quejas ya se ha creado ustedes saben que tan grande es el expediente de quejas de cada uno por permanecer constantemente en recuerdo por ser constantemente victorioso y pericial entonces no habrá necesidad tú has venido a la Bhakti para ofrecer el sacrificio de todas las debilidades así que has ofrecido el sacrificio de todas las debilidades de todas las debilidades o hay algo que todavía queda cuando se ofrece algo que es lo que dicen Swaha así que tienen que sacrificarse a sí mismos los que se sacrifican a sí mismos no pueden ver las cosas del pasado en sus sueños te has sacrificado a ti de esta manera y el cuál es el resultado de la mayoría de ustedes en el tiempo presente creen una actitud de constantemente tener sed y entusiasmo la tierra de la fruta no permitas que los destinos del pasado aparezcan en esta tierra de la fruta tú has entregado los destinos al padre todos los destinos que todavía permanecen dentro y estén causando daño se le han entregado al padre y cuando algo se vuelve ceniza también se ha sacrificado así que no dejes que todo se ha muerto ceniza si hay algo que esté accionado no debes traerlo nunca a tu concentra así que hacer una ofrenda y aceptarla merece decir que ya ha terminado a partir de hoy considera que estas no son sanjaras de otro como un observador desapegado de la misma manera mira a las caras de tu estado como un observador desapegado terminándonos en lo mismo considerando que se han sacrificado y así continuarán recibiendo el chico o un shanti de la misma Gracias.